Pa' las gatitas de patitas suaves, wow, sueltanme lo más lento, bebé Ya ando sin sueño, con líneas en el cabello Se moja si se lo enseño, sin culpa porque no hay dueño Le ponen paño, po' goza me marca el cuello Picante pa'l jalapeño, que si se deja la preño Rosita de Ubalim, no la cambio por nada Una muñequita, edición limitada Traigo la verdura pa' ir a tu ensalada Esta noche en tu mente se va agrapada Me siento bien eléctrico, ando egocéntrico Sin cuerpo piónico, con su pussy soy técnico En tu culo atlético, se siente la fusión Me pongo erótico, mami con tu alta tensión Me pongo bien eléctrico, egocéntrico Yo me eno médico, ando epiléptico Epiléptico Hay gatitas en el DM desde la primer canción Ella en G y la rock están llamando la atención Ready pa' la lección, la baby quiere acción Si se me pone enfrente le metemos una preta De contrabando nos vamos, no saben cuándo Nos vemos, nadie sabe en dónde estamos Y yo tocando tus senos porque en lo oscuro Arreglamos siete polvos por lo menos marcadas Tiene mis manos, echamos palo del huevo Es una maldita, la tanda y bellaquita Yo no sé mañana, mejor monteseme ahorita Las ganas las desquita, yo la pongo loquita Pica, pica y todos pa' la carita Me siento bien eléctrico, ando egocéntrico Sin cuerpo piónico, con su pussy soy técnico En tu culo atlético, se siente la fusión Me pongo erótico, mami con tu alta tensión Pongo bien eléctrico, eléctrico Egocéntrico, egocéntrico Chame en un médico, un médico Ando epiléptico, epiléptico Ango, epiléptico, huele a rota Epiléptico, duro y sensual Epiléptico, es que rico Epiléptico, es que rico